Estimado público de Toronto, les habla Darío Gómez, el rey del despecho. Quiero informarles con visa en mano que por inesperado contratiempo, el concierto programado para el viernes 7 de noviembre en el Mirage Banquet Hall ha sido pospuesto para el sábado 14 de marzo de 2015. Gracias por su comprensión y apoyo. Los espero para una noche inolvidable.